Hola a todos, todas. Vamos iniciando el encuentro cotidiano de todas las tardes en Sadov, en Rosario, en el Instagram, para compartir un ratito, para cortar la tarde, si se quiere, la jornada, que arranca muy temprano, con mensajes, con intercambios, con los Zoom, con las hojas que van y vienen, las correcciones. Nuestro invitado del día de la fecha ya está acá, porque es una persona muy puntual, así que le vamos a dar un minutito a la gente que termine de entrar, porque nadie va a querer perderse ni un minuto de la charla que tenemos hoy. Entre dos pesos pesados, podríamos decir. A ver, un cara a cara difícil, complicado, pero no por eso le vamos a sacar el hombro. Bueno, le van poniendo a la gente que van poniendo de dónde son, de qué escuela están, de qué ciudad. Bueno, Mariquita, que es de Firmat, el Chelo, que es de Cañada de Gómez, es nuestro invitado del día, que nos pone Ponele, Valeria Krupi, que se ha sumado a nuestra transmisión. Muy bienvenida, Valeria. Gente de Rosario, gente de Firmat, Totoras, tengo por ahí también. Así que mucha gente, Zona Suba de Rosario, Laurita Mercado, de Santo Tomás de Aquino, si mal no recuerdo. María Eugenia, bueno, ahí lo tenemos más o menos armado, siendo, siendo, hola Marujen, este, siendo las cuatro y cinco de la tarde le vamos a dar paso a nuestro invitado, porque ha tenido una gentileza enorme. ...por compartir un ratito con nosotros, así que vamos a que se conecte. Hola Juan Juncos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá, ya hice la siesta, así que estoy perfecto. Ah, por eso, no, nosotros no queríamos joder, sabemos que tenés que descansar, porque aparte, acá somos un sindicato, así que sí, lo que más queremos es que los laburantes descansen. Está bien. No, en realidad fue toda una tarde cambiada, porque yo, la idea era a las cuatro, bueno, también estoy a la hora, y dije, viene perfecto, porque a las tres tenía que ir a emprolijarme el quincho un poco, viste que es con turno, y me llamó el peluquero y me dijo, no, te paso para mañana, porque me surgí un imprevisto. Y digo, bueno, ¿qué hago en esta hora? ¿Llamo y adelanto? Digo, no, me clavo una siestita, y que quede a las cuatro como era, claro. ¿A qué hora arrancás a laburar, Juan? ¿A qué hora te levantás para ir al trabajo? Escuchame, no me hagas ya llorar de entrada, a las cinco de la mañana. Acá no está, Confantino, acá estamos, vamos a preguntar, vamos a buscar el buen trabajador, a las cinco de la mañana, y empezás a laburar y cortás. Juaná, si va a buscar un trabajador, entonces cambia de invitado. No, me extraño, cómo no, escuchame una cosa. Te pondría a preguntar, te pondría a preguntar lo que ha blogado también. Sí, arranco a las cinco y termino a las dos, en realidad es de seis a dos el turno prensa, porque el turno de prensa son seis horas, y después las otras dos horas, de dos a catorce, que es otra cosa aparte. ¿Qué hace Gonal? ¿Qué hace Gonal acá? Eso es una celebrity. Sergio Gonal, un personaje Gonal. Gran contador de chistes, o sea, nos ha divertido tantas veces. Juancito, escuchame una cosa, ¿a qué escuela fuiste cuando, en la escuela primaria? A la Pestalozzi, toda la primaria, porque yo vivía por ahí, más o menos cerca, en el día yo vivía Avellaneda y Riobamba. Claro, y lo que tenía ahí era la Pestalozzi cerca, porque era todo barrio Chesorto. En realidad tenía, mi vieja había ido a La Zapata, y estaba por ahí a la vuelta por, yo digo, como le decíamos antes, la Zapata, la Pestalozzi. Claro. La Zapata, y yo terminé, fui a la Pestalozzi, porque pasaba todo en Echesorto. Pensá que mi familia era, yo iba a la Pestalozzi, la Esperidina se tomaba en Pedrín, al cine se iba a la Echesorto, al supermercado se iba a la Reina Helena, a los bancos era Asiso o Monserrat. Claro, y después todo se compraba en la Galería Z, porque yo iba ahí a los pichines, y si no compraba en Bigotes, en Melodías, o en Bonafide, que estaba en la esquina. Yo me acuerdo de Bonafide porque yo era patrulla escolar, yo era el que iba con el cartelito que te apare. Sí, botón desde chiquito. Che, que es un servicio, pobre. No, sí, ya sé. Y yo era patrulla escolar y me acuerdo que teníamos que esperar que corte el tránsito, salíamos antes de nuestros compañeros, hacíamos el aguante que pasen todos los compañeritos, y después vos sabés que de verdad esto que vos decís es un servicio. Para mí el volver con el cartelito, que ya habían salido todos y yo como que los había cuidado, era como superhéroe, guau, mirá lo que hice por mis compañeros. Y me acuerdo que un día nos ganamos porque mandamos un dibujo de 12 a 14 y nos ganamos de 12 a 14 el pare. Sí, es que sí. Te mandaban una chapita de plástico y estábamos felices con eso. Así que por eso fue la pesta lógica. ¿Y nunca te imaginaste cuando ganaste el pare que vas a terminar laburando de 12 a 14? No, mirá, yo siempre digo, siempre lo digo en broma y lo digo en serio. Digo, a Miguel, a Miguel Tesandori, uno le dice, eh Miguel, lo tenés todos los días, está en 12 a 14, pero para mí laburar al lado de un tipo como Miguel es laburar al lado de la historia de la tele. O sea, yo veía de 12 a 14 desde mi casa, sin saber que iba a estar ahí. Es grosso el tema. Era una rutina nuestra, eh, bueno, vos tenemos un momento en mi edad, era una rutina. O sea, veía Jimán de 11 a 12 y media, de 11 y media a 12, era 12, arrancaba de 12 a 14. Julio Orseli, me hacía dibujar los dibujos de Jimán y ese tipo de cosas. Se iba a la mañana, así que no sé qué había a la mañana. Ah, sí me ha tenido ese problema. Recuerdo, Orseli nos hacía mandar los dibujitos de Jimán, de Gira, todo, para que nos contaba y ese tipo de cosas. ¿Y cuándo te...? ¿De qué maestra te acordás? ¿Qué es lo que más te acordás de la escuela primaria? Me acuerdo de la señorita Alcira, que a veces me escribe, me acuerdo de María Rosa, me acuerdo de la vice, Susana, que es el tía de un amigo del secundario, que el secundario fui de otro lado. Y son de las que además me acuerdo de las actividades prácticas, del profesor de gimnasia, que me parece que se llamaba Osvaldo. Y me acuerdo de Rosa, la portera que vivía en el colegio, porque la portera vivía en el colegio, en el colegio, en la escuela, y me acuerdo del director que también vivía, porque la pestalosi tenía, imagino que la casa debe estar, pero no sé si el director todavía vivía ahí, el director vivía en la escuela. Cuando vos entras a la pestalosi, entras a la izquierda, esa era la casa del director. Y de la cooperadora escolar, de eso me acuerdo siempre. Y como todo gordo, ¿de qué me acuerdo? Que íbamos una vez a la semana. ¿Cómo? De la cantina. De la cantina, pero me acuerdo que con mi mamá y otras mamás yo las acompañé, que íbamos a comprar golosinas, porque siempre había, me parece que el sexto o el séptimo tenía las golosinas de la cantina. Séptimo para el viaje de estudio, habrá sido. Mirá, perdoná que me meta en esto, dice, Alcira, maestra de mi hijo, sí, Osvaldo se llamaba, bueno, sos bastante viejo hasta lo que estamos por acá. Bueno, vos haces de cuenta que sos periodista, Juan, y no hay que yo te venga a entrevistar, así que vos, cuando me quieras chorear el viaje, yo soy solamente un gordo sindicalista tomando el lugar, digamos, un ratito. Bueno, yo por vago. Juan, escuché una cosa, ¿y en la secundaria? En la secundaria fui al Sagrado, que no me pongo de pie de vago nada más, pero en la secundaria fui al Sagrado. ¿Fui a la escuela privada? Bien, muy buena elección, te tocó mi mamá en ese momento. Muy bien. ¿Y fui al Sagrado? Iba a ir o a San Francisco o al Sagrado, y yo quería ir al Sagrado. Y mi mamá quería que yo vaya, y esto lo digo siempre, por suerte rendí mal, mi mamá quería que vaya al Superior, porque ella había ido al Superior de Comercio. ¿Te acordás que el Superior era como el Nacional U, como el Pelegrini de Buenos Aires, era una cosa, este, y me acuerdo que me mandaron a particular para prepararme para el examen y por suerte rendí mal. Fui a la otra cuadra. Y caíste a la otra cuadra. ¿Y la secundaria que recuerdo? Todos, muchos de mis amigos son de la secundaria, yo me sigo juntando, mira, el que se quiera enojar que se enoje en esto, digo. El Sagrado tiene algo que no tiene ningún otro colegio que no sé qué es lo que tiene, pero forma grupos de amigos que siguen toda la vida. No sé qué, digo, más allá de lo religioso, de esas cosas, porque la mayoría no lo practica, después todos se han casado por iglesia porque fue por el amor al Sagrado, al Sagrado en sí, pero el Sagrado tiene esas cosas que vos hablás que, no sé, ponete, los otros días hablando con Agostina, con Agostina Cialdela, me dice, uy, pero vos también, mi marido también fue al Sagrado, ¿qué tienen? Que son todos amigos hasta 20 años después. Y hablás con otro y te dice, ¿y qué tiene el Sagrado que hace que todos sean amigos? Y nos vamos moviendo, vos ves todos grupos de amigos, creo que eso es algo muy piola que no sé cómo lo han generado y tengo mis amigos donde hay, del Sagrado me acuerdo, nosotros nos juntamos mira, mis compañeros del Quinto Nacional, porque nosotros íbamos al bachiller, que eran los más brutos y quilomberos el bachiller, viste, que el comercial era como otra cosa. Claro, el bachiller era la sobra y el Nacional 1 y yo me acuerdo que con mis compañeros nosotros nos juntamos, yo terminé en el 91, desde que terminamos del 91, sacá la cuenta vos porque a mí en matemática nunca me fue bien, hasta hoy, todos los años entre el 24 de diciembre y el 31, nos juntamos a comer un asado. porque es la fecha que vienen el que vive en Chile, el que vive en Buenos Aires, el que vive en Irlanda y siempre nos juntamos y éramos 31, 32 y siempre nos juntamos 29, 28 y el que no va es porque por ahí no tiene ganas de ir o no vino, pero siempre nos juntamos y te vuelvo a decir, mis amigos, muchos de los que yo frecuento son de ahí del sagrado, mi abogado, porque siempre una estrella tiene que tener un abogado, es del sagrado. Contesta la carta. Y pará, y siempre, todos los años invitamos a un profesor con los que teníamos buena onda, invitamos, no sé, a Luis, Luis Moreno, es como el más querido que era el de gimnasia, yo me cruzo a veces a Eugenio Vago que ya está jubilado, muchos ya están jubilados y son tipos a los que aprecio y que son siempre los jodo y les digo, bueno, lo que ustedes ven es culpa de ustedes, háganse cargo de ustedes porque ustedes me formaron. Pero la verdad tengo muy buenos recuerdos. Vos sabés que si la gente te quería, las compañeras, los compañeros que están viendo que son docentes ahora te quieren más porque vos recuerdes el nombre, que recuerdes la situación, que lo recuerdes con tanto afecto, que recuerdes... Te recuerdo a esos dos, pero te puedo recordar a casi todos los del sagrado. Y porque además también le decíamos la... Ahí te ponen al padre Bruno abajo. El padre Bruno un día nos entró a patadas en el culo porque nosotros hicimos una chupilla, así como yo te digo, pero... ¿Qué tal? Sí, viste que hoy se comería una denuncia al padre Bruno que se armó un quilombo y clausura en el colegio. Pero yo me acuerdo que un día se armó esta cosa de la chupina y dice bueno, usted va a ser otro colegio, va a estar en el culo y nos metió todo. En esa cruza que tenía de italiano y argento el hermano Juan. El hermano Juan es un personaje que le decíamos el tío Lucas al hermano Juan. porque igual el padre Mauricio el padre Enrique son el padre Badí al padre Badí le hemos hecho barbaridades pobre francés porque eran casi todos franceses al principio y yo barbaridades porque viste esta estupidez de los pibes de esos chistes de... No sé si debería contarlos por si a alguno no se le ocurrió y ahora se lo hacen a los compañeros pero... La mayoría que son son maestros y para los avivados. No, tengo un amigo un compañero del colegio un amigo Diego Leto que es docente y es docente también a veces en el Sagrado y nos juntamos y dice los pibes hacen las mismas boludeces que nosotros vos podés creer que no cambiaron en nada y me acuerdo que Badí pasaba caminando y había dos o tres que decían padre Badí y el chiste era que el cura se daba vuelta a mirar ese era el chiste era más sano pero ese era el chiste llamar al cura y que se dé vuelta Juan y empezaste a laburar estudiaste periodismo licenciado periodismo yo estudié hice el terciario empecé comunicación arranqué en la en la UNR tuve arranqué en el 92 en septiembre tuve un accidente que me quebré el fémur estuve como dos meses sin caminar y ahí perdí mis compañeros entonces al otro año arrancar hice una tecnicatura cuando terminé la tecnicatura digo a mí me parecía yo doy para más yo quiero hacer una carrera universitaria entonces me fui a estudiar derecho a la UNR ¿qué es lo que hiciste para eso? hice un par de años en la UNR y y después llegué hasta cuarto en la UCA y en cuarto surgió la posibilidad de terminar la licenciatura todavía no existía esta cosa de la de la UNR de la diplomatura pero sí estaba en la UAY que me reconocían algunas materias y que yo podía terminar la licenciatura y terminé ahí la licenciatura y presenté la tesis como a los cinco años y acá estamos y acá estamos y entraste a laburar en LTE8 Cabrio Hogar mi primer laburo fue en LTE8 en un programa los sábados a la tarde no mi primer primer laburo fue la sociedad rural yo tenía un profesor que trabajaba en la rural y yo empecé a trabajar ahí sí yo empecé a trabajar ahí y redactaba las gacetillas corregía el del presidente corregía el el discurso y un día la mamá de una exnovia trabajaba en un programa que se llamaba tiempo de viajar los sábados a la tarde en LTE8 y querían alguien que haga espectáculos y como yo trabajaba de honor en paralal en el teatro del círculo acomodando y siempre me gustaron los espectáculos entonces iba a la tarde y leía nada más que los estrenos eso hacía y a partir de ahí empecé empecé ahí de ahí me fui a Radio Río después me parece que fui a LTE3 de LTE3 a Cabrio Hogar y después me llamaron después trabajé con Gereto en LTE2 y después un día me llama te lo estoy resumiendo todo y después un día me llama el turco que como siempre está en bola de todo y me dice yo siempre le cuento esta anécdota y se la romantizo que le gusta es como Sofovich entonces él le gusta haber descubierto a todo y entonces le digo Alberto yo un día iba caminando por la Galería Rosario frente a una vidriera y veía un perfume que nunca me iba a poder comprar y me sonó el teléfono y me dijeron Juan Junco sí Lotus Alberto te llama y me llamaba el turco diciendo mira yo necesito un periodista de espectáculos para la radio que no haga cine porque para eso está Don Silvio Don Silvio Mario Bali personaje si lo sabía Don Silvio sí pero necesito a alguien que haga más show y a Don Silvio no le gusta esta cosa del bailando y me dice no tengo ni idea quién sos vos pero pero me hablaron de vos que te ven en el cable Pablo Motos le había hablado de mí que me veía en el cable y fui arranqué ahí después arranqué en Telenoche y ahora de 12 a 14 y acá estamos escúchame ¿cuándo entra en tu vida este personaje raro de la televisión que es Pablo Centoriki Centoriki entra en el cable en cable hogar un día siempre éramos compañeros de trabajo y él producía el mirador el señor mercenario yo ni me acuerdo cuál era y para mí era un pibe que llegaba y yo me acuerdo que un montón de gente me decía no con Centoriki va a laburar no un personaje Centoriki no Centoriki esto Centoriki lo otro y ahí empezamos a arrancar y trabajamos siempre juntos y después cuando entré a Televisión Litoral empezamos íbamos a hacer escenario mercenario que en paz descanse como dice Mirta y necesitaban un productor entonces yo digo yo lo tengo al productor es alguien con el que trabajé en el cable con el que trabajo en el cable que es esa gente que no éramos amigos pero viste que alguien que vos lo mirás y sabés para dónde para dónde vamos no pará primero en Radiofónica en Radiofónica arrancamos produciendo escenario mercenario en radio ahí fue fue así que dije yo conozco un productor trabaja conmigo nos entendemos muy bien trabajamos muy bien es un engranaje que funciona bien yo para el aire el para producir y así fuimos a Radiofónica después yo lo llevé a Televisión Litoral y ahí quedó y es el productor de 2A14 ni más ni menos Juancho ¿qué es lo que qué es lo que más este qué es lo que te quitó toda esta vida de periodista digamos al Juan persona y qué es lo que te dio digamos uno imagina que el reconocimiento de la gente y el aspecto que te están pasando pero ¿qué es lo que te quitó como laburante como persona? antes de responderte quiero que en algún momento destaque que me armé a propósito una biblioteca atrás viste que para estas cosas hay que tener biblioteca así que listo está bien ya está yo robo con el dibujo que me hicieron mis hijos porque siempre dice que afloja la imagen del gordo sindicalista entonces acá claro es más cierto ¿qué me quitó? no me parece no me a ver si me pongo muy estricto me quitó que como uno trabaja en relación de dependencia no puedo hacer lo que quiera y a mí me gusta viajar me gustaría quedarme durmiendo hasta las 7 de la mañana perdón hasta las 10 de la mañana si es por quitar después no me quitó nada porque hago lo que me gusta y ¿qué me dio? bueno un montón de cosas me dio casi siempre yo te podría decir que el 98% de los laburos en los que estuve y estoy yo la primera imagen que se me viene a mí es alegría es divertirme entonces a mí como todo laburo tiene cosas que no es todo felicidad porque si no sería un embole pero a mí me dio me dio eso me dio divertirme me dio pasarla bien me dio conocer lugares me dio conocer amigos me dio poder compartir cosas a mí me divierte me gusta mucho cuando viene alguien y te dice que se rió de lo que yo hago que le llega el ir y vuelta eso a mí me gusta un montón y que lo descubrí mucho más en el teatro porque en la tele o en la radio pasa esto de que vos te imaginás que del otro lado hay un montón de gente pero en el teatro esa gente la ves le ves la cara entonces ir y vuelta me gusta yo mirá en el fondo soy como los nenes tuyos que hicieron el dibujo allá atrás o como el que corría en el patio de la pestalosis yo me tengo que divertir si yo no me divierto soy un nene que a los 10 minutos se aburrió te pone cara de culo y ya quiere hacer otra cosa está bien cuando pongas poneme cara de culo si no doy cuenta desde acá y cerramos cuando vos pongas el no pero no te sale también te voy a perdonar soy actor escuchame una cosa Manuel Cancino un día te agarró donde te encontró Manuel Cancino y te dijo vení ¿cómo fue esa historia? a mí siempre a mí siempre me gustó el teatro de revista la cosa del music hall supongo supongo que viene de uno de mis abuelos del abuelo Milicenda el abuelo paterno que tenía una empresa iba a Buenos Aires yo no lo conocí porque murió a los 3 meses que yo nací pero siempre me contaban que iba a Buenos Aires y que iba al Maipo al Tabariz y que le gustaba ese tipo de shows y a mí siempre me gustó esa cosa de el humorista las vedettes bajando la escalera las plumas toda esa cosa y siempre me jodían que yo iba a terminar como Pinti en la propaganda del Kini 6 ¿te acordás? ¿qué Pinti en la propaganda del Kini 6? que cantaba los millones del Kini 6 son amores bueno de hecho dicen que mejor no cante porque canto como Pinti y un día viene Cancino al escenario mercenario a la tele y Cancino fue un alguien que vio algo que ya se había hecho en Buenos Aires pero no acá que era llevar una figurita de la tele alguien que si querés en idioma teatral que corte entrada que tenga feedback con la gente al teatro porque hasta ahora Rosario no no se había hecho eso y que vaya a ser de él no que haga otra cosa y entonces un día viene escenario mercenario y me dice al aire nene ¿te gustaría hacer temporada? y yo sí qué sé yo y me dice bueno porque a mí me gustaría convocarte para revistísima 2012 yo le dije que sí cuando lo empecé a pensar dije ¿por qué dije que sí? ¿dónde me metí? no tengo ni idea no sé bailar que ni que ni baila que ni canta nada y y me mandé y me ayudaron mucho Gachi y el negro Manuel en la dirección y Gachi y Roldán y el negro Moyano me ayudaron mucho en tranquilizarme en armar el personaje pero Manuel fue el el de el de la idea y también Fer Payas en el tema del stand-up y y eso pero el teatro fue fue Manuel y después un día vino Pato Herrera del Broadway y me propuso algo más allá que era formar parte de un musical infantil lo primero que le dije fue Pato yo o sea yo si querés te firmo un contrato yo por contrato no canto ni bailo o sea no no puedo hacer nada no no porque la idea es que porque pasa pasa algo con esto que vos decías el personaje si hablo mucho parame se de cuenta que sos periodista yo siempre les decía hijo único autorreferenciado todo el tiempo siempre le digo a Pato o les decía a la gente del teatro busquen un personaje primero que pueda divertirme y segundo no se olviden que nunca el personaje va a ser el personaje porque el personaje Juan Junco se come ese personaje entonces siempre alguien va a decir es Juan Junco haciendo D nunca va a ser creíble no pidan mucho eso entonces yo ponerme cuando como Manuel hacía el sketch de la revista era Juan Junco que era el sobrino del tío Pititito en el sultán cuando hice Aladino me acuerdo que me maquillaron todos los bigotes yo hablaba medio como el padre Ignacio Cruzado decía la ley de Agrava compuse el personaje le di forma me hicieron la panza el muñeco salgo a escena y lo primero les escucha un nene que dice el de Canal 3 digo la puta que lo falló entonces ahí me di cuenta que que el Juan Junco había superado al personaje pero ahí surgió todo Juan ¿y cómo vivís el día a día del reconocimiento de la gente? ¿son de los que si te paran por la calle saludás vos sospejó tratás de evitarlo? no a ver con el lugar que tocó porque en realidad lo generaste vos mismo pero a ver primero que primero que nuestro laburo mi laburo por lo menos es para generar algo es como si un docente da una clase y ningún alumno le pregunta nada ninguno se acuerda del profe la profetal este tu paso por el aula fue matecosido nada este entonces me gusta eso si yo no tuviera ese reconocimiento que además te alimenta y en todos los ámbitos de la vida porque vuelvo otra vez después estoy hablando con vos el docente la alimenta también como vos decías que yo me acuerde de Eugenio Vago que me acuerde de Vitetti que me acuerde de Alcira este a mí me me gusta si no me gustase que me reconociese la gente por lo que hago me voy a trabajar sensualista por un momento que no me ve nadie pero igual alguien me va a reconocer hay gente que va a subir y bajar todos los días y también que te reconozcan es que lo estás haciendo bien a mí hay situaciones como Rodrigo que no sé si Sol que es la mamá que está viendo Rodrigo es un chico con autismo de hecho con Sol y con Rodrigo aprendí aprendí porque esto aprendemos todos los días aprendí que que los chicos no son autistas que tienen autismo y entonces también aprendí que el término autista no se usa para insultar y estoy tratando de imponer que el término payaso no se use para insultar sobre todo por la labor que tiene el payaso y y entonces un día la mamá de Rodrigo me dice vos sabes que que Rodri tiene mucha comunicación con vos y yo como no lo conozco y me dice por la tele por el kiosquito porque vos jugás mucho al límite del doble sentido Rodrigo es adolescente y hay temas que un adolescente con la mamá no habla tengas autismo no tengas autismo hay cosas que con los papás no se hablan por más que quieras pero es como complicado te da vergüenza y me decía y habla mucho de vos con con la psicóloga le cuenta cuando vos haces algún chiste que doble sentido que llega hasta ahí esas situaciones para mí están buenísimas o que no sé por ahí me pasó a veces que yendo al canal en taxi el taxista me dice no sé si son 300 pesos me dice dame 200 y yo no pero me dice no dame 200 primero que me pone contento que me diga dame 200 pero me dice no dame 200 pero no le faltan 100 no pero es la manera que yo tengo de agradecerte que vos me haces reír al mediodía digo no boludo pero ese es mi laburo y este es el tuyo no pero es la manera que yo te puedo agradecer entonces esas cosas o que alguien venga y te diga no sé una vez me escribió un flaco y me dice mira Juan pasaron ya como 3 o 4 meses pero yo te quería agradecer porque mi abuela le hacían diálisis y ahora ya falleció pero el único momento que ella tenía alegría era viéndolos a ustedes al mediodía cuando vos con Analia contás algo decís algo pero para mí esas cosas son gratificantes son un ida y vuelta que está bueno Juan escuchame escuchá hasta la gobernación no paro por supuesto pero aparte escuchame hacemos lanzamiento de campaña en Sadov y acá los compañeros no van a tener problemas mira con todas las cosas si hay comida escuchame si hay comida escuchame si hay comida Sadov Anzafe yo siempre fui oficialista cambian los otros escuchame pero aparte el secreto no está en ser gobernadores el secreto está en hacer campaña y comer durante toda la campaña obviamente yo dos días antes me bajo eso te resulta una anécdota ¿cuál y del periodismo? sí vos me nombraste al Cira tu maestra todo del periodismo tus referentes o las personas que de alguna forma te marcaron mira hubo el otro me preguntaron contesté y se me hagan un quilombo pero no mira a ver como referente siempre haciendo las salvedades en algunos casos ahí se suma Ríos a la campaña y a la Sadov si vete Ríos rápido para la Sadov en el periodismo show que el periodismo de espectáculos más visto desde el show uno de mis referentes fue en algún momento Rial porque Rial cambió esta cosa de Lucho Avilés a una nueva manera de hacer espectáculos divertirse del show claro después lo otro háganse cargo ustedes pero eso me llamó la atención y después yo admiro mucho a a los orcelis al turco a Sian Serra admiro a Granados porque admiro a tipos que son animadores como decían ustedes en la descripción de la entrevista tipos que son entretenedores que entretienen a mí es yo por ejemplo a la tarde me acuerdo escuchaba mucho a Sian Serra porque me divertía con los chistes boludos yo el mejor chiste que escuché fue el carnicero de mi barrio se sacó el gordo para Navidad no con la sierra para mí esa pavada se tiró al vacío el carnicero del barrio se tiró al vacío a mí esa cosa del del animador que hoy ya no hay tantos animadores me siempre me llamó la atención me cautivó pero te ganaste el magazine después de mucho renegado mira es cierto de una vez parodidaste el magazine con una mesa del magazine con un montón de esqueletos si se armó un quilombo con eso pero una vez se lo dije se lo dije a Carlos varias veces hasta que lo entendió se lo dije en los magazine y ahora ya nos divertimos un montón lo cruzo en los barrio y nos juntamos a tomar algo yo no sé si cometí el error pero yo jugaba a hacer el lado B que nunca nunca lo entendió Carlos a eso porque era como nuevo acá en Rosario y además jugaba yo también a hacer el y es un error un error que también cometí ahora que lo veo desde más lejos pero es entendible en ese momento era el adolescente rebelde entonces también hay que pensar esto si vos querés tener repercusión y hacer algo distinto pegarle al exitoso entonces el número uno del espectáculo reconocido en todo el país que Mirta lo invitó a su mesa y que Mirta sabía quién era es Carlos entonces ¿a quién le iba a pegar? ¿al pibe que estaba arrancando? ¿a otro? no entonces jugaba siempre a si él era A yo era B y bueno y parece que no lo entendió en algún momento y se amó un quilombo pero después jugaba a ponerle no sé a contar Chimentos lo de Mirta Legrán que cuando se cayó en los magazine y la llevaron toda vendada al sanatorio centro eso también me llamaban porque ¿de dónde lo sacaste? ¿de dónde lo sacaste? el tema es que yo jugaba eso a lo mejor no me día con quién jugaba pero te vuelvo a decir vos también si tenés que tener repercusión le pegás al uno no le pegás al dos o al tres le pegás digo en el buen sentido porque sabés que al que usás para pegarle lo conocen todos era eso y cuando recibí los magazine le dije que yo adolescente era un pendejo irrespetuoso y que bueno y en ese momento me divertía dije eso en los magazine dije eso y dije y quiero que sepan que yo Juan Junco les he dado mi vida y me fui al escenario y estaba Mirta ahí abajo Dios mío Juan ¿qué te piensas? ¿cómo? no porque digo una de las cosas que tiene de 12 a 14 todo el recorrido digamos que de alguna forma viste cuando nos metemos en la mesa familiar y vos compartías y vos veías que él Miguelito de Sandor y que le mandamos un saludo porque tuvimos los nenes de San José y demás Bermejo Sala en su momento que era viste el señor y demás todos se terminaban divirtiendo o sea vos te metías en esa intimidad de que los tipos se divertían ustedes se divierten ahora con Rullier que debe estar viendo seguramente ah no Rullier está hasta el aire está laburando está laburando está laburando Rullier es uno de los tipos más divertidos que yo conozca lo que pasa es que también es su personaje un día me acuerdo va Tarico y Tarico hacía de Scioli algunos personajes más y entonces yo le digo para Abraham vos sos Scioli y yo hago como que soy Rullier entonces yo empecé a hacer viste que Sergio se manda esa y terminamos la nota salud a Tarico todo y viene Sergio y me dice esto debe haber sido ahora tres años y más allá que lo conozco pero también no le tiene respeto y Sergio me dice vení vení se armó quilombo y me dice vení vení y le digo qué pasa Sergio me dice muy bueno fijate algo cuando yo termino tiro la lapicera y vos me estás diciendo en serio y me dice sí agregalo agregá eso y vos está tirando para que yo me burle de vos después con Sergio yo me he divertido mucho el día que Conforti nos mandó en un colectivo a las Termas de Río Hondo en los Martín Fierro del Interior y vamos Sergio y yo fuimos en un colectivo como 12 horas a las Termas de Río Hondo en un hotel que tenía pileta muy lindo nos consiguió Conforti Tour Eduardo Conforti Tour la pileta era la pileta parecía la pileta de Cocum pero vos nos vieras a a Rullier y a mí en Bata lo que éramos y la vuelta veníamos en un colectivo que iba parando en todos lados y en un momento miramos y vemos que empezaron a cargar cajones de lechugas de tomates paramos en en Rafaela Perotti de Rafaela ¿sí? en Rafaela paramos en Rafaela y yo pongo en tuit paramos a cenar en la en la tierra de arroba Omar Perotti estará en su casa para que nos invite a comer porque tenemos hambre pasan 15 minutos y me llama el prensa de Perotti y me dice ¿dónde están Juan? ¿necesitan algo? y le digo no estamos Rafaela en la terminal pero necesitan comer algo y le digo no no nos vamos en 15 20 minutos ¿dónde podemos comer por acá? no coman en la en la estación ahí fue muy graciosa la situación esa pero pero no con Rulier ahí nos divertía la verdad la pasamos muy bien todo y Miguel se ha ayornado esta cosa de de jóvenes de la renovación de 2 a 14 bueno Juan la verdad es que lo disfrutamos un montón pero en honor a cumplir con los estrictos parámetros que me pone la producción de Sado que es la negra Perotti que me está llenando de pasar yo te veo ahora tengo a la negra mandándome mensaje ahí mira que va que coso bloqueala bloqueala no tengo no tengo ningún tipo Juan este qué es lo que no qué es lo que no hiciste que te gustaría hacer dentro de lo que te queda de la carrera en el teatro en la televisión la locura la locura que se te cruzó y nunca hiciste todavía hacer ya no podría hacer más porque me gustaría me gustaría bailar me hubiera gustado alguna vez hacer un musical en serio me gustaría cantar cantar si puedo de hecho es algo que tengo pendiente que me gustaría hacer una una banda de cumbia me gustaría cantar cumbia y componerla yo sí una cumbia ¿eh? que noten los productores que están viendo acá eso y no y después me gustaría hacer algún día en tele pero algo más sencillo que en un canal inventó nada pero dos cosas me gustaría hacer un programa media hora a la medianoche con un formato de yo arrancar un mini resumen a modo monólogo un invitado y una banda en vivo que para mí tiene que ser la Rosario Smowing y y después algo que siempre me hubiera gustado hacer y le quemé la cabeza a Cancino es para hacer un programa los sábados a la tarde con la tribuna que tiene Canal 3 para mí tendría que haber un programa ahí un show un show con bailarinas con luces con invitados con gente del espectáculo en su época o un vadía sí para mí era muy divertido lo que pasa que y bueno mi papá es un mundo capitalista claro no no yo soy caro quise decir bueno Juancito no te jodemos más lo que habitualmente hacemos con nuestro invitado nuestro invitado ya la fecha es que le deje un mensaje a la gente que te está viendo la mayoría son docentes que están laburando están con la computadora cortan un rato miran bueno gente que te sigue en la cuenta tuya también un mensaje para los compañeros para las compañeras este Prioti se quiere sumar a cantar con vos una sola cosa si te ocurre hacer la locura de cantar no la vas a invitar a la negra Prioti a que haga el Betty Show o locuras de ese tipo me gustaría que sea una de las coreutas ajá mirá bueno podríamos pagar por ver ahí y esté atrás bailando yo sería como viste en Educando a Nina yo sería Bichito mi amor y ella sería el personaje de Nina a partir de ahora Nina te quedo Pancho un mensaje para los compañeros un saludo para la gente que está ahí los mayores son docentes un mensaje para las maestras y los compañeros maestros que están laburando en la casa el mensaje es bueno que gracias a todos siempre por la buena onda porque imagino que muchos ven escuchan o nos habremos cruzado en algún curro pero de verdad muchas gracias por el aguante por divertirse gracias a los que corresponde que me han formado y háganse cargo porque yo soy producto de ustedes también y nada que aprovechen estos días más allá que los docentes siguen laburando porque esto es así no es que no se labura los docentes siguen laburando que también los momentos más tranquilos son momentos para aprovechar no sé para reflexionar pensar escribir hacer cosas compartir con esta cosa del Zoom y esas cosas y que nada eso y que se queden en la casa si se tienen que quedar bueno Juancito te mandamos un abrazo grande te seguimos viendo al mediodía en la última en la última que vos quieras hasta que no te cortes donita y que si pueden yo sé que a veces es difícil pero que se diviertan porque me parece que es la mejor manera de poder laburar y nunca perder el niño interior yo siento que el día que vos te convertís en un adulto te transformás en un tipo aburrido entonces me parece que siempre esta cosa de jugar de ser un nene esta buena ya está ahora si ya está Juancito te agradecemos te vemos todos los días sabemos son gran laburantes o sea insisto a veces uno pierde perspectiva que la gente que nos divierte que nos acompaña que se mete en casa en el televisor también se levanta a las 5 de la mañana para laburar termina a las 12 tiene que descansar un rato tiene que salir por ahí a hacer algún algún otro laburo a la noche así que gracias por tanto perdón por tan poco ya nos vamos a estar encontrando donde prometimos el asado no sé si vamos a hacer campaña para Juan Junco gobernador porque ayer prometimos que iba a usar para Karen y me parece que Karen tiene algún perfil un poco más pero los asados los vamos a comer o sea que en eso vos acordás que siempre es importante tener una campaña sino los asados en el mes por lo menos juntémonos a ver que puede salir aunque no salga nada que sea la excusa y comemos ni más ni menos un abrazo grande Juancito gracias Che hasta luego saludos buena tarde a todos chau le agradecemos a Juan Junco que se ha tomado el tiempo para charlar un rato con nosotros y compartir esa tarde que venimos viendo que venimos encontrándonos bueno como siempre tratamos de darle una perspectiva nueva charlar con compañeros y compañeras que están en otros sectores también Juan labura de periodista todos los días nos acompaña con un montón de gente siempre decimos que los periodistas y las periodistas de alguna manera son los cronistas de nuestra historia o sea que sería de las luchas gremiales si no hubiera alguien que las cuente si no hubiera alguien que las relate si no hubiera alguien que las grafique los fotógrafos y demás así que también en eso el agradecimiento y bueno qué mejor homenaje para todo esto que lo que Juan nos contaba se acuerda casi de todos sus profes de la primaria se acuerda de todos los profes de la secundaria se junta con sus amigos todos los años y esos amigos los hizo la escuela porque la escuela como decimos todos los días transforma vida transforma trayectorias forma personas y forma gente y como dijo Juan y les dejó como mensaje final háganse cargo porque estas cosas que somos las generaron muchos de ustedes así que muy buenas tardes muchísimas gracias por habernos acompañado en este vivo y mañana a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar un rato y a las 3 de la tarde Gracias.